¿No? ¡Hola! Estamos aquí con Carol Sevilla. Bienvenida a nuestras nuevas oficinas en Manhattan. Hola, U.S. Ay, gracias. Aparte, soy la madrina. Estamos entrenando. Estamos estando en nuevas oficinas. Así es que doble bienvenida. Gracias por estar con vosotros, Carol. Y a ustedes, muchas gracias. Qué lindo, sobre todo, porque sabemos que es tu primera visita promocional de Soy Luna en Estados Unidos. Sí. Cuéntanos, por favor, Carol. Bueno, ¿qué haces aquí? ¿Qué vas a estar visitando? Todo lo que nos quieras decir. Bueno, por si lo saben y si no lo saben, yo les voy a contar en este momento. Se estrenó aquí por primera vez Soy Luna aquí en Estados Unidos. Está, de hecho, hoy es el capítulo 40 de la primera temporada. Así que, bueno, vengo un poco a contarles más de Soy Luna, que la vean, que realmente agradecerles, porque sin ustedes la gente yo no estuviera aquí promocionando, diciéndoles, y nada, por Soy Luna. Oye, por ahí nos decían que tenías una gran noticia para tus fans. Cuéntanos. Tengo una gran noticia, pero ¿qué crees? No puedo contarla hoy. ¡Ah! Un poquito. No puedo contarla, tengo prohibido. ¿Tengo una pista? No, mira, puedo dar una pequeña pista. A ver. Como saben, nosotros ya hicimos la gira por Latinoamérica, hicimos, acabamos de terminar la gira por Europa, y ahora vamos a hacer la gira por Latinoamérica otra vez, y tiene que ver con, con, con shows. Ok. Es una pista nada más. Bueno, después no la vas a tener que contar. Después yo les prometo que la voy a contar. Es más, voy a subir un historial y voy a etiquetarlo, y lo voy a subir especialmente para ustedes. Eso nos encanta. Oye, y tu serie es llena de música, de patinaje, y te vas a patinar, otra vez has traído de moda las patines de ruedas. ¿Tú sabías patinar antes o aprendiste para esta serie? Mira, te voy a hacer así súper sincera y con una mano en el corazón le voy a decir la verdad. En el casting me preguntaron si yo sabía cantar, actuar y bailar, y yo sí, sí sé, porque yo desde los seis años actúo, y me preguntaron, ¿y patinas? Sí, 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 también, también patino. Y jamás en mi vida, o sea, nunca me había subido unos patines, y tuve que aprender en seis meses, eran seis horas con los talleres, eran seis horas de patín, eran talleres intensivos en los que teníamos que aprender a patinar, estábamos en los patines arriba, empezando a entrenar todo. Aparte, nuestro entrenamiento era muy gracioso porque no es que empezamos como básico de, bueno, patín, empezamos con el patinete, no, era como de ya empiezas a patinar y empiezas a hacer saltos, porque en las competencias, bueno, bailamos y cantamos y actuamos al mismo tiempo y patinamos y hacemos trucos. Entonces, realmente es una serie increíble. Y regresó la moda del patín, que eso también está padre porque no es el patín de líneas, sino es el de cuatro ruedas. Y a la gente le gusta y vemos a los papás patinando con los hijos. Y entiendo también que la serie motiva a que la gente haga deporte, que esté activa, que coma bien, que coma en sano, ¿no? También. Lo que tiene la serie Soy Luna es que tiene buenos mensajes, obviamente al ser Disney, tiene mensajes lindos y aparte yo creo que el mensaje como el más importante sobre el deporte, que es saludable, que aparte se perdió muchísimo la parte del deporte, llegó Soy Luna es como que revivió, que eso era como nuestro plan de lo que queríamos que pasara. Y también con la música también nosotros nos podemos acercar un poquito más a la gente y con el tema de la música también nos entienden más, el tema de que pueden escuchar y pueden sentirla. Aparte los discos a la gente le gustan mucho y eso, la cantan muchísimo las canciones. Oye, Carol, perdóname que te interrumpa, pero mira, yo veo que salen corazones y corazones y corazones, carolistas y carolistas y de Europa y de Colombia y de México y de todos Estados Unidos, dice que te interrumpen todo lo que te dicen. Ay, no estamos. Diles algo porque me estaban desde hace dos días invadiendo, bombardeando nuestras redes sociales, lo cual nos encanta, pero bueno, sabemos que es porque estaban ansiosas de que estuvieras aquí, por favor, diles algo. No, mira, realmente yo lo digo aquí y lo digo enfrente de la cámara, realmente yo siempre les agradezco en cada momento que puedo, en cada entrevista porque si no fuera por los fans, Soy Luna no sería nada, Soy Luna no estaría en muchos lugares. Aparte la serie está en 150 países traducido a 15 idiomas, ahora aquí en Estados Unidos que la gente lo ve y realmente les agradezco de todo corazón por todo el apoyo y por aceptar Soy Luna tan bonito y que nos acepten en sus casas y nos abran el corazón. Y hablando de redes sociales, que yo te estoy siguiendo hace ya un rato y te vi que llegaste a Nueva York, que estuviste sacando todas estas fotos lindas y te fuiste al bakery de Carlos. Sí. Cuéntame, ¿por qué te gusta más tanto ese bakery? Ay, es que, ¿sabes qué pasa? Que yo desde siempre veía su programa y me encantaba y decía, un día voy a ir, un día voy a ir. Y una vez, me acuerdo que fuimos a Perú y él ya se había ido un día antes y cuando vi, llegamos al hotel, estaba el cartel de él con su foto firmado y dije, ¿estuvo aquí? No lo puedo creer. Y mandé un tuit diciendo que estaba ahí y los fans, ya saben cómo son, Carlos y Carolitos, bombardearon a Buddy y le empezaron a mandar mensajes y Buddy me dijo, no entiendo español, pero no sé quién eres. Sí, es que vení. Y me presenté y me decía, no, hola, ¿qué tal? Soy Carlos, soy tu fan, etc, etc. Y ahora que viene dije, necesito ir a la pastelería sí o sí. Y ya llegué y Buddy me conté otra vez a las Carolitos, le mandaron un mensaje de que iba a ir, que le gustaría, y Buddy me mandó un mensaje súper buena onda, diciéndome que estaba con su familia, pero que si quería hoy, me podía dar un tour con la pastelería. Y la verdad es que era súper complicado, pero ya con tan solo que me contestara, me admiro demasiado. Bueno, pues ya entendemos entonces, con toda esa historia detrás. Y pasando un poquito a temas de moda y de belleza, queremos preguntarte varias cositas. La primera es, por ahí nos escribieron ahí unas personas diciéndonos que te parecías mucho a Gigi Hadid, a las gemelas solas. ¿Ya te habían dicho eso antes? No, ¿sabes qué? Mi maquinista que estaba por Latinoamérica, que es Alejandro, me dice muchísimo que me parezco a Gigi. Me dice demasiado bien, Ana, ¿qué me voy a parecer a Gigi? Ojalá tenga un poco de parecido. No, 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 no. Pero sí, me lo habían dicho, solamente él me lo había dicho y bueno, que la verdad que es increíble que digan eso, o sea, para mí ya es un honor. A ver, ¿qué opinan tus fans, si te parece? A ver, ¿qué opinan los fans? Pongan, pongan, ¿qué opinan ustedes? Sí, que nos digan. Y dime, ¿cómo te gusta, tú te maquillas cuando tú estás en, o sea, por tu cuenta, te gusta maquillarte, no? ¿Tienes alguna técnica, trucos? Cuéntanos un poco de eso. ¿Sabes qué pasa? Que, por ejemplo, cuando yo me tengo que maquillar, no sé, cuando no hago un evento o alguna cena o así. Yo me maquillo, pero realmente no es que me maquille demasiado, solamente la base, que es para que tape un poquito el granito y eso, y la pestaña, que es la que ayuda a que el ojo quede bonito, y algún labial. Pero, por ejemplo, para shows, sí, para shows es el brillo, el maquillaje es un poco más fuerte, pero no, realmente prefiero mucho estar al natural. Y hay algo que a mí me gusta mucho, es cuidarme la cara, pero muchísimo, o sea, siempre cuando me maquillo, tengo que desmaquillarme, no puedo dormir maquillada, uso muchas cremas para cuidarme, porque, bueno, realmente creo que, como dicen los artistas, vivimos de la cara. Bueno, pues, divina tu cara, así es que... Gracias. Y lo más importante, ¿sabes qué? Que tomen muchísima agua, agua y que coman muy sano. Eso es lo más importante, que coman sano. ¿Y hay algún producto de belleza que no pueda faltar en tu cartera, en tu cosmetiquera, que no pueda vivir sin él? Algún... ¿Será? ¿Sabes qué? Hay la crema hidratante, esa sí no me puede faltar, de hecho, traigo la mochila y esa sí no me puede faltar. Una vez, ¿sabes qué te preguntan? Una vez la metí en la mochila y nos estábamos en el aeropuerto y después que pasó la maleta para que te chequen y me la detuvieron. Y me dijeron, ¿traes algo líquido? No, ¿traes algo líquido? No, sabía que era la crema. Y dije, no, no. Y en un momento me solté a llorar con la policía. Le dije, por favor, no me la quites. Por favor, te lo pido, no me la quites. Y no pasaba de límite, así que me la dejaron. Ah, mira, qué bien. A ver, ahora te vamos a hacer unas preguntas rápidas. A ver. Nos encargó nuestra editora de moda. A ver. Y tienes que empezar rápido, ¿ok? Ah, ok. ¿Tacones o zapatos deportivos? Tacones. ¿Rubio o morena? Morena. ¿Cantar o actuar? Actuar. ¿Invierno o verano? Uy. Espera, ¿puedo dar la explicación de esa? Sí, sí, sí. Es que en invierno hay ropa muy linda y hay muchos tapados, muchos abrigos y así. Entonces, sí, el verano es como más de shortcito, de invierno. Listo. ¿Campo o playa? Uy. Campo. Ok. ¿Y en los temas del amor? Cuéntanos. No, soy una loser directamente. Estoy para atrás. No, no, ese tema no sé. Realmente, mira, te voy a contar. Yo siempre digo que soy una loser en el amor, pero realmente no lo soy tanto. Simplemente que estoy tan concentrada en mi carrera, estoy todo el tiempo trabajando, estoy aquí para allá. Entonces, realmente por ahora creo que no ha llegado el príncipe azul, no ha llegado mi príncipe azul el correcto, pero sí ha llegado un momento. Aparte, siento que ahora en este momento estoy transitando un momento de mi carrera, de mi vida muy importante, que tengo que estar concentrada, tengo que estar enfocada en lo que quiero y ya llegará el momento. Todavía soy muy chica y siempre seré una loser en el amor, la verdad. O sea, ¿para qué quiero quedar bien? Bueno, pues ahora estás comprometida con tu carrera y también eso es bien importante. Sí, la verdad. Todo lo demás después llega, llega solo. Yo creo que cada cosa a su tiempo. Siempre, a mí una vez me dijeron que uno tiene que subir un escalón a la vez y eso es lo más importante. Yo en este momento estoy subiendo un escalón y siento que si quiero hacer todo muy rápido voy a caer y no voy a llegar a ningún lado. Entonces hay que subir un escalón a la vez, esperar que la vida te ponga los retos, los desafíos y esperar lo que te diga. Acá te sigues saludando de Brasil, de Polonia, de España, de Alemania, de Perú. ¡Ay, to the pain! De todos lados, ni para qué te digo, de todos los lugares, de todo el mundo. Gracias. Y bueno, volviendo a lo del príncipe azul, dinos, ¿cómo sería tu príncipe azul? Bueno, ¿cómo sería mi príncipe azul? Yo creo que la característica así que quiero es que sea igual de loco como yo. O sea, que le guste ir así, de repente que diga, ¡ay, vamos al parque de diversiones! Y nos vamos al parque de diversiones y que le guste dormir, eso sí. Realmente sí que, o sea, realmente a mí no me gusta salir a la calle y nada de ese tipo de cosas, así que creo que sí, que es igual de loco que yo. Bueno, pues ya para instaurirnos, recuerdanles a todos cuándo, dónde, a qué hora hay que ver. ¿Soy Luna? Sí, bueno, no se pueden perder, soy Luna aquí en Estados Unidos en Unimas, de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Y si te perdiste en verano, va a estar en Galavisión, que es de lunes a viernes, pero a las 4 de la tarde por ser verano. Ahora, madrina de estudio, prométenos que vas a volver pronto. Sí, ojalá, me encantaría, voy a volver, lo prometo, es más, aquí voy a filmar en algún lugar de la pared para regresar, y claro que sí, de verdad, muy agradecida de que, bueno, me hayan abierto las puertas. Gracias a ti y bienvenida a Nueva York, esperamos vernos muy pronto. Gracias. Gracias. Bye. 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 Bye.